¿Sabías que en Chile existen cuatro especies de camélidos? Esto significa que son animales que están en la misma familia de los camellos. Y ellos son... 1. Llama. Es un animal domesticado. La más grande de los cuatro camélidos. En Chile se ha usado mucho como animal de carga. 2. Alpaca. Al igual que la llama, es un animal domesticado. Se caracteriza por su abundante lana. 3. Guanaco. Es un animal salvaje. Su aspecto similar al de la vicuña, pero posee un mayor tamaño. 4. Vicuña. Al igual que el guanaco, es un animal salvaje. Es la más pequeña de los cuatro camélidos. Pero hay una característica que todos los camélidos hacen. ¡Escupir! ¡No!